No lo llevo bien, aunque parezca que sí Del uno al diez, ni el uno puedo decir Me pesa la condena de lo que siento por ti Diría que te olvidé, pero no puedo mentir Y te vas, como si no hubieras estado jamás Y ya no estás, porque no quieres Eso es justamente lo que duele No me olvidaré, de tu sonrisa tímida De tu fuerte seguridad para el amor Y buscando un porqué, se nos acabó El uno para el otro y ahora roto los dos Nos quisimos como niños Aunque quiero inocente en el espejo del baño De ti no me olvido De ser toda mi vida, ser lo que me hace daño Condena, cuando me da la taquicardia ahí fuera Y el corazón del pecho quiere salir Por ti Es una condena Cuando me da la taquicardia ahí fuera Las pulsaciones se me ponen a mí Por ti Y ahora que lo pienso Por fuera estoy tranquilo Por dentro tenso Pero si te lo digo me llamas intenso Hago como que me lo paso bien Pero no sabes el infierno debajo de mi piel La soledad me mata Mis amigos me sacan Cansado de la noche, de la música y niñatas No tengo mapa, estoy perdido Comiendo techo imaginando como hubiera sido Todas esas veces nos quisimos No me digas que no me ha dolido Claro que me duele lo que nos ha pasado Solo Dios sabe lo que por ti he llorado Porque todas esas veces nos quisimos Y pasa el tiempo y yo sigo perdido Sé que he sido yo el que te dejó el mensaje Y desde que pasó Desde que pasó Es una condena Cuando me da la taquicardia ahí fuera Y el corazón del pecho quiere salir Por ti Es una condena Cuando me da la taquicardia ahí fuera Las pulsaciones se me ponen a mí Por ti Las pulsaciones se me ponen a mí